Trey Lyles es otro de los, el jugador de John Calipari en Kentucky es otro de los damnificados. Esta rotación más corta, no más corta o con otras piezas. 5 de 7 en este tercer cuarto, lleva tantos triples en este tercer cuarto como en toda la primera mitad y con mejores porcentajes obviamente. Uff, que difícil. Melrose plays. 82-91, Kud contra Barton que sabía, sabía que iba a ir hacia el Zulorium, claro.